¡Silencio, señores! ¡Mienten la pelea! ¡Ya, medas borradores! ¡Chacatecas contra el unrión! ¡Silencio, parejo! ¡Vengan los gallos! 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 ¡Están voilà! ¡Ay, qué es la bonita! Y hasta el alma a gritar ¡Viva, todas sus fuerzas! ¡Viva Aguascalientes hoy! ¡Viva! ¡Que su feria es un primor! ¡Ya la chica se hizo grande! ¡Y a ver quién quede cansado! ¡Viva Aguascalientes y postores! ¡Ay, pelea! ¡Viva las puertas! ¡Viva los señores! Y ya comienza la pelea Las apuestas ya atrasadas Las navajas amarradas Entrellando bajo el sol Cuando sueltan a los gallos Y andorosos de coraje No hay ninguno que se raje Para darse un agarrón Con las plumas relucientes Y aventando pincotazos Quieren hacerse pedazo Pues no hay ganas de pelear Tiene el choque, cae y el giro Y el suelo entanguentado A ganar un colorado Que se pude a cantar ¡Ay, qué es la bonita! Y hasta el alma a gritar ¡Viva! ¡Viva sus fuerzas! ¡Viva Aguascalientes hoy! ¡Viva! ¡Viva! Que su perio es un primor ¡Gracias!